¡Hola amigos, amigas, amigues! Soy César y esto es Viajero del Mundo En este momento me encuentro en la Plaza de Armas de Ollantaytambo Vamos a quedarnos esta noche por aquí Para mañana tomar el tren local o el tren nacional Que nos ha costado 12 soles de ida y 12 soles de vuelta En otro momento de los videos les doy toda la información sobre cómo lo conseguí Y cómo es que obtuve este precio por ser peruano en este caso Vamos a ir a recorrer las calles de Ollantaytambo Vamos a conocer un poco este pueblo Y luego vamos a subir a la Ciudadela Vamos a ver cómo se ve la vista desde ahí Y cuáles son las fotos que les puedo ofrecer Disculpen la contraluz, pero ahí se ve mejor ya Ahora sí, vamos a caminar un poco este pueblo Vamos a conocer sus calles Vamos a comer de repente más tarde Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece Hemos llegado al centro arqueológico de Pisac Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Y a cierre claus Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Vamos a ver qué puede decir Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Solo le tout Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Poco lo que nos va a elegir Oh, y le ter psychoso Pierno Solo No teご correcting I seMy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy muerto Estoy cansado Ayer hice la luna Pero todavía se puede Vamos a darle Vamos por el canal Miren la hermosa vista que tenemos ¡Gracias por ver! 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 Llegamos a los 3514 metros sobre el nivel del mar Desde los 3514 metros sobre el nivel del mar de Pisac Estamos en lo más alto Los invito a que me sigan en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Viajero del Mundo Perú En Instagram como Viajero del Mundo P Y en YouTube como Viajero del Mundo Y en YouTube como Viajero del Mundo Déjame un comentario para que me digas qué te parece este lugar Y si tú también quisieras visitarlo Todo lo que sube baja Así que hay que empezar la bajada Amaru Punku Amaru Punku Vamos a bajar ¡Gracias por ver! 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 Ya estamos bajando Ya estamos bajando de lo más alto de Pisac Ahora nos vamos a Urubamba Solamente para almorzar Y de ahí nos vamos a Ollantaytambo en donde seguiremos haciendo el video vamos a ello un saludo 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 un saludo